¡Atención! También se lo vamos a ofrecer aquí en DPS Televisión Ha sido una romería histórica Porque se han cumplido evidentemente 25 años Y el arco que os estábamos enfocando en estos días Fíjense ustedes que el arco que les hemos estado enfocando Que es lo que han estado enramando las chicas ayer Fíjense ustedes que arco más bonito Que más bonito arco nos han dejado Estas grandes chicas, las chicas de San Bartolomé Buen trabajo, buen trabajo Y bueno, esto tiene una leyenda muy fácil El pino de la longuera Y después justamente llegar aquí Y encontrarse con un traje típico Que es que sale de la longuera hasta el baile típico de magos de la plaza Y evidentemente frutas y hortalizas que se engalanan aquí Y si vemos la parte trasera Todo está engalanado de frutos Los frutos están por aquí Y evidentemente lo que se muestra aquí Son pues lo que se hace evidentemente Para una comida de patatas con costillas y piña Que esto es lo que está aquí Evidentemente aquí está todo Y en ramado de bonito Para homenajear ni más ni menos Que esos 25 años que la romería De esos 25 años de romería Que se han hecho sin interrupciones Y la verdad es que en DPS Televisión Estamos muy contentos cuando nos dijeron Que en 2014 se iban a cumplir 25 años de esta romería Y que todo el mundo Y que evidentemente todo el mundo se quedó contento Y nosotros también Por eso estamos aquí hoy Homenajeando el acto más importante de las fiestas Es San Bartolomé Apóstol Tras las procesiones Que ahora las procesiones no lo son tanto Pero sí La romería es lo más importante Lo que más trabajo lleva Carrozas Las inscripciones que se abrieron también Que la comisión de fiestas Había un pequeño plazo de inscripción Para las carrozas Para el que quisiera venir Pues que se anotara A través del número de teléfono Y así lo han hecho Y han estado Y hoy pues se encuentran aquí romerías Y yo aquí pues con este fajín Que me estáis viendo Y con una camisa típica de Canaria Pues aquí estamos esperando Y nosotros hemos estado En el recorrido de la romería Hemos estado grabando todo Hemos hecho una paradita También hemos hecho un descansito Un alto en el camino para descansar un poco Y después ahora Nos hemos venido hasta Justamente hasta Hasta esta zona Hasta este arco de San Bartolomé Por aquí pasará la romería También será protagonista en las posiciones Pero os aseguro una cosa La romería está a punto de llegar Ya la gente va bajando poco a poco Se ha ido notando esas bajadas Desde las 8 de la tarde Pero aquí ya prácticamente Lo que es la gente Ya empieza a bajar Empieza a bajar Y se va notando el ambiente En el próximo En el baile de magos Que vamos a ver dentro de unos instantes Con las orquestas Estas saludando la arena caliente Y ya me han dicho Que la orquesta Estas saludando Será la primera en actuar Y esperemos que todo Salga correctamente Que todo funcione muy bien Y eso es gracias a la comisión De fiestas tan laboriosa Que a la cual felicito Y también felicitar Sin duda alguna Todos los que han participado Y han ayudado mucho Y los que han ayudado En la fiesta Y bueno Es el momento Ahora pues De estar aquí Con cámara en mano Y todo listo Y dispuesto Para recibir A los magos Que es lo más importante ¡Gracias!